hola cómo están amigos bendiciones vean el día de mañana me toca que trabajar y acabo de venir de afuera porque fui a ordenar mis cosas mis productos y todo espero poderles grabar mañana y mil disculpas porque a veces no voy al día con mis vídeos pero por una parte es bueno amigos tener vídeos pregrabados para cuando uno no puede oa veces yo con el bebé me atraso mucho ya no soy tan constante y no llevo al día mis vídeos muchachas pero espero que lo puedan ver pronto no puedo llevar como quien dice no voy al día pero bueno espero que ustedes me entiendan verdad y la intención es la que cuenta hola buenos días cómo están pues les cuento que yo estoy desayunando ahorita porque hoy tengo dos casas tengo una que se va a hacer por primera vez y quieren una limpieza profunda yo la verdad no no iba a ir allí pero como es una casa recomendada amigas me la recomendó una de mis clientas y ahora sí que quiero ir a ver que todo todo quede bien y pues a trabajar también porque es recomendada de una de mis grandes clientas así que necesito de que el trabajo que de miren al 100 confío mucho en las muchachas pero yo voy a ir baja yo voy a ir y después de ahí me voy a ir a otra casa a esa otra casa me voy a ir sola y ahorita en la primera vamos a estar las tres después ya se van a otra casa y yo me voy a ir a la otra así que así más o menos nos organizamos para el día de hoy allá tengo permiso para grabar pero que me dé tiempo es todo amigas porque si tengo el permiso y bueno ya estamos aquí en esta casa que es por primera vez la verdad no está hola no está sucia comparado a otras casas que hemos ido pero yo me quise venir de todas formas si tiene sus partes desórdenes que hay un poco y sucio se puede decir que los pisos más que todo y aquí las camas quedamos con la señora que solamente se van a atender se van a ordenar pero no se va a cambiar la ropa de cama y no se van a cambiar por la ropa de cama como les digo porque eso se cobra diferente extra y la persona no quiere pagar tanto por ese servicio porque son varias camas entonces bueno al cliente lo que pida como se acomode con los precios verdad y solamente se les van a pues organizar un poquito como a atender nada más pero no a cambiar la ropa y vean pues así es por acá como les digo hay varias camas entonces siempre tienen que fijarse en esos detalles y hablarlos desde un principio con los clientes amigas porque así pues ya saben ellos y ellos deciden aquí estoy usando este producto que me lo dieron aquí en esta casa de cabo y con ese hicimos los baños como les dije no estaban súper sucios porque no aquí lo que más estaba sucio eran los pisos pero los baños casi no y pues a darle con todo verdad la tallada que de esa de todas maneras no nos escapamos aunque los lugares no estén tan sucios pues siempre hay que sacarles verdad toda la mugre toda la suciedad y lo que me gustó que el vidrio no estaba tan feo porque no lo que sí tenía feo acá era lo que es la taza del baño como se pueden dar cuenta pues esto hay que ponerle un líquido vean por la parte de abajo yo me agacho a ver los sanitarios de esta manera para poder ver la parte de adentro como está porque por encima no obviamente se le ponen unos líquidos para que despegue todo el sarro todo lo negro y acá estoy usando este trapeador que me gusta mucho usarlo para este tipo de pisos vean como estaba grabando con la otra mano pues no puedo trapear al 100% porque les estoy mostrando pero así nos ha quedado el baño este lo hice yo así que pues así quedó y estoy usando este producto para sacudir todos los muebles y sacudir todo todo acá las persianas bueno este es el líquido que yo estaba usando en esta casa siempre me gusta rotar mis productos mi herramienta de trabajo muchachas y eso es muy bueno vean aquí pues ya salí de esta habitación ya me vine para la otra y estoy usando lo que son estos dos trapeadores porque yo no sé pero mi trapeador el sedar no me exprime lo suficiente y yo no quiero que los pisos me queden tan mojados entonces como están muy sucios bueno entonces tenía que usar los dos pues el flat también vean aquí ya recogí esta cama y ordené un poco y también estoy sacando todo lo que es pues chicles o pintura todo lo que esté pegado abajo en los pisos hay que sacudir también lo que es el ventilador y ordenar aquí las camitas bueno sacar debajo de las de las camas la basura que haya de donde se puede vean así que pues aquí les estoy mostrando así rapidito nos estamos cambiando los guantes seguido así que a veces me ven sin guantes pero es por el cambio que estoy haciendo y como estoy grabando rápido porque pues ya saben que el tiempo es oro aquí ya estamos por la parte de la sala y la parte del comedor y bueno es lo que me dijo la señora que aquí se le ensucia bastante los niños juegan vean como tiene todo pegostioso pues todo esto se talló con una fibra con jabón todo lo que era el plástico también aquí pues usé mucho la escoba porque no quería que mi máquina se tragara todos los legos y todo eso así que bueno pues como les digo hay que uno ver sus herramientas pero también tener cuidado porque cuando hay muchos juguetitos muchos legos y muchas veces se nos funden las máquinas así que hay que tener cuidado aquí en esta casa hay muchas ventanas muchas puertas de vidrio y acordamos en que se iban a hacer en la primera visita ay qué rico se ve aquí con el calorón que traigo y ahora lo que sigue es que yo me pongo a supervisar a revisar todo antes ya de hablarle al cliente de entregarle la casa de que todo haya quedado bien me pongo a revisar todos los detalles y mientras pues las personas que me ayudan a trabajar están sacando las cosas y ya me pongo a revisar verdad y pues no en mal plan sino que todo bien si hay algo que quedó mal pues lo arreglamos o le damos una pasada bueno ahora me vine a la siguiente casa ya dejé a las muchachas trabajando en otro lado ahora yo me vine sola a hacer acá esta casa como se pueden dar cuenta en los baños hay demasiado cabello demasiado así que aquí me proporcionan a mí la aspiradora no me gusta esa aspiradora porque pesa se me hace muy pesada si es buena si jala pero es muy pesada y termino muy cansada pero pues al cliente lo que pida yo la uso acá porque si vean todos estos cabellos así que aquí ya me vine yo sola y ya es lo primero que hago unos baños aspirar para que así no se vaya a pegar todo si salpica el agua y todo para afuera entonces no se vayan a pegar todos estos cabellos y no sea más difícil de sacarlos después les quería comentar muchachas que yo tengo un protocolo de de limpieza un protocolo por lo del virus que estamos pasando en mi trabajo pero no es porque yo sea que muy delicada que aquí que allá porque el virus le va a dar a uno se cuide uno se proteja bueno si te va a dar te va a dar como dice un dicho que aunque como dicen que cuando te va a dar aunque te quites y cuando no aunque te pongas pero yo tengo que tener un protocolo por mi trabajo por darles como quien dice un poco de seguridad a mis clientes y porque muchos me lo piden así que yo respeto eso pero para las personas que me han dicho que yo soy exagerada y aquí allá no muchachas yo en mi vida diaria llevo las cosas con calma un poco más tranquila si me cuido lo normal pero tampoco me gusta sugestionarme y ser como que muy delicada y que aquí que allá que por lo de la situación de pandemia no muchachas pero si los clientes me lo piden obviamente que lo voy a hacer y porque también nosotros tenemos que muchas veces demostrar ese profesionalismo en nuestro trabajo y tener un protocolo verdad de limpieza de pues de desinfección y de todo lo que estamos pasando pero también porque muchos clientes lo piden ok quiero aclarar eso porque por ahí a veces algunas personas dicen cosas que no son y pues uno solamente se deja guiar así como en las tiendas y en cualquier lugar existen protocolos pues también nosotros tenemos el de nosotros verdad bueno ya me desvíe del tema pero quería decírselos y aquí también en esta casa me dieron este líquido este cabo así que lo estoy usando es un poquito a pesar que yo tengo puesto el cubrebocas siento que es un poquito que te pica la nariz pero me lo dieron acá también la señora y pues lo estoy usando porque ella me lo dio para usarlo ahí así que dije bueno casi no soy de usar este producto pero como les vuelvo y les repito al cliente lo que pida media vez no sea nada malo algo que te denigre pues yo lo hago y sigo instrucciones y en esta casa pues los baños están más o menos este es el de la recámara principal el máster y los cepillos muchachas pues yo uso los de las casas cuando tienen cepillo como acá yo no traigo en mi canasta nunca cepillo para lo que es la taza del baño yo casi siempre si no hay en las casas yo compro y los llevo y los dejo ahí pero es como por higiene me entienden y bueno pues aquí a limpiar todo esto todos los perfumes todas las cositas yo sé que a veces uno se toma tiempo y eso le quita tiempo pero marcan la diferencia son los detalles que marcan la diferencia sacudir las cositas y todo no tenemos que hacer nuestro trabajo arrebatadamente sino que se vea el esfuerzo y vean aquí yo cambio la ropa de cama pero como que esto salió de la boca de la vaca miren me lo dejaron encima de la cama la ropa de cama y si es pero está muy arrugada eh había una casa que antes yo iba y nos ponían a planchar la ropa de cama también se pasaban también exageraban porque nunca estaban así de arrugadas como se ve esta ropa de cama y siempre quería que las plancharamos y nos quitaban mucho tiempo pero en otro vídeo les contaré de esa casa si ustedes quieren saber un poquito sobre una experiencia en esa casa y bueno aquí estoy en el otro baño aquí está la tina y aquí yo solamente estoy usando el jabón perdón y ya y bueno como les digo a seguir aspirando pero no me gusta para nada esa aspiradora porque si se me hace pesada cuando yo voy a esa casa y me la dan termino bien cansada de mi de mi brazo y creo que esa bola pesa mucho no sé si es esa bola pero pesa mucho si aspira bonito si jala bien el polvo y todo mías pero a mí no me gusta no 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 mucho me gusta esa aspiradora pero si eh me cansa bastante y como siempre les he dicho a mí me gusta tener siempre mi herramienta que sea eh herramienta que no me canse pues que me hagan el trabajo más fácil pero también que me hagan el trabajo menos pesado hay en ciertas alfombras en que no se desliza tan fácilmente como en la sala donde estaba no se desliza fácil y te cansas más hay partes en que si está un poco sucia esta casa y bueno pues aquí estamos en el lado de la cocina y los pisos aquí de la cocina están también sucios al igual que los gabinetes porque esta casa no se hace frecuentemente como se pueden dar cuenta los gabinetes están bien pegostiosos pues yo uso lo que es el producto awesome que lo encuentran en cualquier lugar en la 99 y ese es el que me ayuda también uso cepillos y como pues andaba yo sola y todo no les pude mostrar como los limpie pero eso es el producto que yo uso y en la estufa pues para no ensuciar mis toallas de grasa aunque se laven yo siempre uso las bounty primero y ya después cuando la estufa ya yo le he retirado todo el exceso de grasa y todo eso entonces ya uso yo mis toallas pues mis trapos y esto lo hago para que no se me pongan feas porque no me gusta andar trayendo mis trapos feos la verdad que aunque trabajemos en esto a mí no me gusta muchachas ver toallas así feas percudidas y todo entonces también estoy limpiando lo que son los baseball o zócalo creo que le llaman y vean aquí si están bien sucios y estoy usando igualmente el producto awesome y estoy poniendo esa toallita para que no salpique en el piso y se nos pueda dañar verdad pero esto se hace rápido y también me ayudo con un cepillo porque aquí si tengo que andar de rodillas porque vean entonces como les digo pues no es una casa frecuente porque no pero si hay que darle muchos detalles porque esto miren que feo se ve si el baño ya está limpio y todo y dejamos esto así de sucio pues no se va a lucir nuestro trabajo así que son detalles y bueno aquí en la cocina si se trapeó y usé lo que fue el producto bona para la siguiente vez me dijeron que quieren wax así que se va a hacer en una siguiente vez ok para pulir el piso si puedo les grabo cuando me toque que ir a hacer ese trabajo de wax pero no es difícil es muy fácil como si estuviéramos trapeando normal hoy saliendo de trabajar amigos ya salí ay gracias a Dios ya salí creo que se me nota la cara ya de cansada pero si ya salí pero bueno esto no es nada no es nada porque hoy solamente estuvo así el horario ya que llegué a la casa y me acomode me de un baño rico y todo ya platicamos muchachas y ahí les voy a contar más o menos como nos fue el día de hoy como estuvo y les cuento que ahí van las sueñas ahí van ahí van para todo el trabajar de hoy hee 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 Gracias por ver el video